Aprovechamos el transporte que conduce Enrique, un operario de muchos años de experiencia, quien se dirige a la planta de producción de alimento animal perteneciente a la empresa porcina Santiago de Cuba. A medida que va creciendo nuestras unidades porcinas en los cultivos, a medida que va aumentando la masa básica, va aumentando la producción. Nosotros tenemos una maquinaria de fabricación china, aquí en nuestra planta una maquinaria que es nueva, y tenemos los grupos de trabajo, de cada grupo de cinco trabajadores. Tenemos un sistema automatizado, los trabajadores no se tienen que forzar tanto. Una fortaleza de esta unidad es la contratación con las estructuras locales de importantes volúmenes de maíz. Aquí se produce pienso seco para todas las unidades porcinas de la provincia de Santiago de Cuba, con una rigurosa observación de la bioseguridad. Cada unidad que viene a buscar su alimento, viene con un representante. Ese representante entra a la fábrica y mira el procedimiento que se realiza, cómo se va realizando su proceso de alimento, y firman antes de salir un documento, que es el certifico que avala la calidad de ese pienso. Aparte, nosotros tenemos un sistema creado de calidad, de conjunto con la empresa, y la entidad de nosotros como tal, que se toma nuestras testigos, todo el pienso que se la pueda, se lleva a un laboratorio certificado de la provincia, donde se hacen diferentes investigaciones, grumatología y otras investigaciones, para determinar la calidad del pienso. Esta unidad es el eslabón primario de la cadena productiva diseñada por la empresa Porcina Santiago, con la que esta provincia se propone contribuir al incremento de la carne de cerdo de manera sostenida. Ricardo Chacon Rubio, Canal Cubano de Noticias.